Hola y como están mis queridos brawlarinos y brawlarinas amigos de youtube, espero que estén muy bien, yo soy Spike su querido anfitrión, y sean bienvenidos a una nueva sección de Brawl News, el único noticiero en el mundo, dirigido por un cactus, desde hace tiempo que no hacemos una nueva sección, pero no he podido recopilar tantas noticias interesantes y recientes, pero en esta ocasión tenemos de todo un poco, así que pónganse cómodos, y sin nada más que decir, pues comenzamos. Empecemos con una noticia que quizás muchos ya sabrán, la gran final de la Brawl Stars Championship entre el 21 y el 22 de noviembre, llegó a su punto más alto, en la toma de decisiones de Supercell, quien tenía como objetivo, realizar la competición solamente, si se cumplía la meta de dinero, impuesta al comprar la oferta de la skin de Cole, y otras ofertas más como los emoticonos, dicho esto, Supercell igual prometía que si se lograba el cometido, iba a regalar un emote exclusivo de la competición, y, después de unos días de contabilidad, este 12 de noviembre se cerró la puerta a seguir exponiendo las ofertas, y es justo 24 horas después cuando Brawl Stars ha declarado, que la buena respuesta de la comunidad expande el premio al máximo posible, de cara a la competición. La cuenta genérica sobre la competición de Brawl Stars, dio la noticia definitiva. Gracias a todos hemos alcanzado un premio final de un millón de dólares. Como prometimos, todos los que al menos han optado por alguna de las ofertas de las finales mundiales conseguirán este adorable pin. El emoticono o pin, se trata de nada menos, que una copa del campeonato con el clásico gesto, de me encanta, siendo un emote que es gratis para algunos, pero exclusivos para otros, ya que analizando este enunciado, si no compraste ninguna oferta, del campeonato, significa que no te darán el emoticono. Ahora pasemos a otra noticia, no tan impactante, pero que quizás te sorprende, ya que fue incluida la segunda estelar de Amber, siendo igual de buena que la primera, hasta me atrevería a decir que es mejor, ya que después de los nerfeos que ha sufrido, hay gente que sigue usándola, pero esta vez con su segunda estelar, haciendo que reviente en algunas partidas. Este viernes 13 Supercell aprovecha para introducir de golpe 3 nuevas habilidades en el juego, una estelar y 2 gadgets que entran a formar parte a partir de ahora del juego, que cada vez se hace más grande, pero lo que muchos no imaginaban es que el precio de algunas de ellas, estarían sobre las nubes. Con la misma idea de llamas incendiarias con la que Amber recargaba su Super al estar cerca del charco de su Super, ahora se presenta absorción ígnea. La mexicana puede tener dos charcos de líquido ígneo al mismo tiempo. Cuando se encuentre cerca de uno de ellos, recarga su básico más rápido. Esta es la presentación forma para todos los jugadores, pero una vez se abre el juego a algunos jugadores, se sorprenden porque más allá de aparecer en las cajas como cualquier otra pasiva, la absorción ígnea de Amber ha llamado la atención de algunos usuarios al aparecer en la tienda, a la venta por una cantidad desorbitada. Lo que habitualmente en la tienda suelen ser unas 2000 monedas de oro por cada habilidad estelar, y 1000 por cada gadget, aquí se convierten en una oferta especial por 169 gemas, además con el añadido de ser una oferta que de manera original es de 233, una auténtica barbaridad. Nunca les ha pasado, que entran al juego, y quieren comprar una skin, y les aparece esto, pues a muchos jugadores les ha pasado, ya que este error, tiene nombre y apellido y se trata de, el fundido a negro en la tienda y en la previsualización de ciertos contenidos del juego, es un error extraño. Es imposible saber a ciencia cierta como se ha generado, un bug que deja algunas skins totalmente oscuras y otras en subversión real, e incluso algunos piensan que puede ser una estrategia de marketing, para darle la bienvenida a otro tipo de creaciones dentro del juego, pero hay que estar muy ciego para no ver más allá del error. De hecho la paleta de colores del juego, o incluso las restricciones de un móvil de baja gama, pueden provocar que la pérdida de gráficos llegue a ciertos límites, aunque es imposible imaginar que se puedan volcar en situaciones tan extrañas, como ver a Colt o Piper completamente ocultos. Aunque no se preocupen que Supercell, estará bajando en resolver, este tipo de errores. Ahora pasemos a una noticia interesante, ya que se descubrió la fecha de salida, de las skins de Life Friends, para todos aquellos que desean comprarlas. El rito para llegar a las filtraciones sobre todo del contenido próximo en Brawl Stars, es bastante complicado, de ahí que entre los dataminers y el volcado de datos en la comunidad, finalmente se haya desvelado que Nani Sari, Choco Piper y Maxconi ya tienen días marcados. Con una presentación en la tienda el último viernes del mes, las tres skins marcadas en el universo de LINE llegarán en 14 días, por lo que la tienda explotará solo unos días después de que arranque la temporada 4 el 23 de noviembre, una cuenta atrás para el nuevo contenido. Aquí están las fechas y los precios. Nani Sari. Llegará el viernes 27 de noviembre y costará 150 gemas. Choco Piper. Estará disponible el viernes 4 de diciembre, por 80 gemas. Maxconi. El oso llegará algo más tarde el viernes 11 de diciembre, también por 150 gemas. El hecho de que el viernes 11 de diciembre sea la última promoción de los aspectos, más exactamente el de Connie Max, nos dice que ese será el punto marcado por Supercell, para poner en marcha la nueva Brawl Talk, con el contenido navideño tal y como se anunció de manera oficial en el último evento. La posibilidad era remota, pero muchos usuarios de Brawl Stars, albergaban una mínima esperanza sobre uno de los cambios más deseados dentro del programa de Supercell, una guerra de clubes de la que definitivamente nos podemos despedir para 2020, tras la confirmación oficial del equipo. Ya en anteriores ocasiones, unos u otros miembros no ocultaban sus intenciones de hacernos llegar la guerra de clubes cuanto antes, pero el hecho de que pudiese llegar en 2020 era difícil. Tanto que finalmente así ha sido, quizá a causa del trabajo remoto a causa del COVID-19, y que ha afectado a todas las empresas del mundo. Los más optimistas, y seguro que también los había dentro del propio seno de Supercell, querían creer en que fuese una de las sorpresas para diciembre. Pero Frank, jefazo de Brawl Stars, ha querido que pongamos los pies en el suelo de una vez por todas. Queda ahora volver a ser pacientes y esperar a los inicios de 2021, para ver que noticias nos traen en futuras Brawl Talks, pues lo que si sigue claro es la intención más que evidente de poner en marcha esa guerra de clubes, o un sistema equivalente y adaptado a Brawl Stars de lo que conocemos del universo de Clash. Y pues bueno chicos, espero les haya gustado el video, esas han sido las 5 noticias, más relevantes de esta semana, díganme cuantas de estas noticias conocían, probablemente haya alguien que conozco la mayoría, y eso está muy bien, así que dejen su like si el video les gustó, comenten su opinión abajo en los comentarios, suscribanse si todavía no lo están, por ser un capítulo de noticias, no habrán saludos por hoy, pero si en el siguiente video, aunque les haré un aviso importante, ya que estamos cerca de los 8000 suscriptores, les tengo una propuesta, si en la publicación de este video, y los próximos 2 videos, llegamos a los 8000 suscriptores, esta semana que viene, haré un video especial, jugando los mapas de mis queridos brawlerinos, dando mi opinión al respecto, y mostrándolos el video, así que compartan el video, y apóyenlos, yo soy Spike su querido anfitrión, y nos vemos en un próximo video, te extraño colet.